Hasta atrás vienen con el gancito, pueden salir con Reynosa, tiene cerca el Sansón, le puse así el Sansón porque de todo Guadalajara, de todo Chivas, es el que mejor trabajaba los fierros, trabajaba los vectorales, el bíceps, el tríceps y es un hombre muy muy fuerte y además con la greña cuando vemos ahí esta toma en la cueva bastante oscura por cierto.